El signo de Tauro debe aprender de su signo opuesto la magia, esa capacidad que tiene su signo opuesto de tomarse la vida mágicamente. Que por designio divino me tocó este trabajo, que esta pareja bajó del cielo, que me encontré con mi alma gemela, porque Tauro es un signo que cree muchísimo en lo que se puede ver y tocar, en lo que es palpable, como mi cajita, está aquí, está puesta ahí, dice Tauro, ahí está puesta y no la vas a quitar, porque esto es de madera y yo lo puedo ver y tocar. Pero resulta que hasta los árboles pueden tener una energía que puede convertirse en propicia o no. De manera que no es simplemente el universo que tienes enfrente lo que tú puedes ver. Les comunico a los Tauro, que no creen en lo que no pueden ver, que el ojo humano registra un 10% de la luz. Solamente somos capaces de ver en un espectro que es el 10% de la luz. Hay un 90% de luz que nosotros no podemos ver. Así que va siendo hora, querido Tauro, de que abramos la mente a la magia. Una magia que puede ser muchísimo más dada a que tú veas otras cosas. Abre la mente a lo que no puedes ver. Solo a eso le puedes llamar fe, querido Tauro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!